Infantes de Marina En el cálido desierto y al confín de la nación Cosecha la semilla de fuerza y lealtad Es lema del infante que siembra la amistad En este desembarco tenemos la misión Hacer de esta trinchera la gran institución Hacer de esta trinchera la gran institución En este desembarco tenemos la misión Hacer de esta trinchera la gran institución Hacer de esta trinchera la gran institución Hacer de esta trinchera la gran institución Gracias.